Es momento de, momento de, Autoridad Deportiva Extremo, análisis y comentarios, al estilo de Juan Carlos Bedellín, de Juan Carlos Bedellín, vive el deporte a través de, Extremo FM, noventa y siete punto tres, iniciamos, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Autoridad Deportiva Extremo, Oscar Rodríguez Morales los saluda como siempre, y bueno, a nombre también de Juan Carlos Bedellín, titular de este programa, que se encuentra todavía de gira artística, nuestro compañero, en unos momentos más, nos va a dar a conocer, pues también, información que tiene, él está allá por Mérida, anda trabajando, y bueno, pues en un momento más vamos a recibir su llamada telefónica, así como también, por ahí también, nuestro compañero Cándido Hernández Villegas, quien nos tiene el comentario de box, de boxeo, vamos a esperar también la llamada, y bueno, el día de hoy vamos a tener invitados especiales, por ahí viene el equipo de fútbol, que representó a Tabasco, allá en Coaxacoalcos, Veracruz, se trajo nada menos que la Copa Coaxa 2009, fue el equipo campeón, el representativo tabasqueño, así que, de la categoría infantil menor de fútbol, en unos momentos más, estarán con nosotros, y bueno, tenemos bastante información el día de hoy, también, a nombre de mi compañera, Aura Nares, en controles, pues estamos saludando, aquí en Autoridad Deportiva Extremo, recuerde, nuestra línea telefónica es el 1-4202-66, usted también es nuestro invitado, así que, si tiene alguna información, por aquí, lo esperamos, para que nos llame, y nos dé a conocer todo lo que tenga de información tabasqueña. Bueno, decíamos, el día de hoy tenemos bastante, bastante información, y bueno, el próximo, ya este viernes, en dos días más, también cayendo en quincena, vamos a tener allá en los campos de la Unidad Deportiva de Infona Vida Tasta, la gran final de la Liga Nocturna de Fútbol, este viernes, se va a disputar este, esta final, donde va a salir el campeón, es el viernes, a las 8.30 de la noche, y bueno, tenemos, en la línea, tenemos a Cándido Hernández Villegas, mi estimado Cándido, buenas tardes. O sea, muy buenas tardes, te saludo con afecto de siempre, y déjame comentarte nada más que, pues, la, la mala fortuna, se está enseñoreando con el boxeo, y la prueba es, está que en un plazo de ocho días, nuevamente, el boxeo, tiene una, un accidente. Déjame decirte que el sábado pasado, Alejandro Timón Martínez, un costarricense, que radica en Mexicali, enfrentó a Alberto Topo Rosas, allí en Nayarit, y, pues, aparentemente, la pelea fue una pelea bastante pareja, ciertamente ganó el mexicano, y todo parece estar tranquilo, pero cuando Timón Martínez se regresó de Nayarit a Guadalajara, para tomar el avión que lo llevaría a Mexicali, pues tuvo ciertos problemas de salud, y fue ingresado al hospital, donde se le ingresó por un cuadro de deshidratación, primeramente, pero luego se le encontró que el cerebro no oxigenaba bien. Después de algunos estudios realizados, se le encontró que esto es producto, dicen ellos, de una vieja lesión en el pulmón. El muchacho está en tratamiento médico, están esperando que pasen estas horas para haberse estado crítico de salud, que es bastante deplorable. Ahora, esto nos debe marcar un alto en el camino a las autoridades boxísticas, a las comisiones de boxeo, a los manejadores, a los mismos peleadores, porque realmente, ciertamente, el boxeo es un deporte de alto riesgo, pero muchos accidentes se deben a la negligencia humana, al factor humano. Por ejemplo, Oscar, déjame decirte, que aún cuando se escribe mucho, y se dice mucho, y se hacen muchos congresos médicos, congresos del Consejo Mundial de Boxeo, de todas las ciudades boxísticas, realmente se hace poco por la salud de los boxeadores. Aparentemente, la salud se deja bajo las responsabilidades estrictas del boxeador, y de su manejador. Y las comisiones, los que se dedican a hacer un momento dado en una pelea, pues es hacerle un examen superficial al boxeador. Lo hemos visto, lo hemos contactado, se les deja a su vista, se les deja a su pulso. Pero realmente, muy pocas veces, muy escasas veces, hay un examen médico a profundidad. Ojalá que esos dos accidentes seguidos tomen en consideración la gente que está en el boxeo y haga más por la salud de los boxeadores, Oscar. Así es, mi estimado Cándido. Bueno, son muchos ya los boxeadores que se han ido, ¿no?, ahí peleando, ahí en el ring. Claro, mira, la historia boxística, las muertes han sido muchas. Y vuelvo a repetir, como desafortunadamente, cada vez que se muere un peleador, nadie, nadie entrega cuenta, nadie va preso, siempre la autoridad de la policía la toma como un accidente. Por ello, se les investiga y las muertes se siguen dando. En el momento que las autoridades que tienen que hacer ese trabajo, investiguen, buscan responsables y encuentran los culpables que existen, en ese momento, todos los dirigentes podrán, sin embargo, a remojar y seguramente el boxeo cambiará en favor de los boxeadores. Esto, mientras no se castiga a nadie, seguirán dándose las muertes, Carlos. Así es, bueno, pues hace falta hacer algo, ¿no? No, muchísimo. Lo que pasa es que cuando vamos a un congreso, a una reunión, solamente sería para intercambiar trajetas telefónicas y correos, porque realmente se llega puro bla, bla, bla. Nunca se busca la profundidad, el cuidado de la salud, aún a costa de lo que digan los dirigentes, que nada más se adonan, como en muchos aspectos de la vida. Se habla mucho, pero se hace poco, Carlos. Así es, se hace poco. Bueno, mi senador Cándido, y bueno, pasando a otra cosa, pues el travieso Arce quedó fuera, ¿no? Y creo que no la hizo. Pues mira, qué bueno de quedar fuera, porque ojalá estos días se dedique a entrenar, porque mucha gente, mucho le hace falta. El travieso ha sido un producto nada más de televisión, porque en el ring ciertamente ha dejado mucho que desear. Ha ganado tres títulos, pero tres títulos faltan más. Ha descuidado, ha descuidado, creo, su profesión de boxeador, que es a lo que se debe dedicar. Y hasta en los últimos días, que aproveche los últimos meses que le quedan. Sí, ¿verdad? Así es, Carlos. Bueno, pues gracias, mi estimado Cándido. Un saludo, un saludo. Y estamos pendientes, gracias. Es el comentario de Cándido Hernández Villegas, especialista en boxeo. Y bueno, nosotros, nos vamos a hacer un corte y regresamos con más información aquí en Autoridad Deportiva Exterior. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, y bueno, una vez más los saludamos. Es que estamos aquí concentrados, esperando, están llegando en estos momentos ya los jugadores de la selección Tabasco, de la categoría infantil menor, que, bueno, se trajeron la Copa Coaxa 2009. Ya en unos momentos más estarán con nosotros estos chiquitines. Por ahí todavía falta, creo, el campeón goleador. 12 dianas metió este niño, así que, bueno, están esperando a otras estrellas más de este equipo tabasqueño. En unos momentos más estarán con nosotros. Mientras tanto, les platicamos de fútbol también. La final de la liga nocturna, decíamos en Infonavida Tasta, se va a llevar a cabo este próximo viernes a las 8.30 de la noche. Y los dos equipos ya están listos para salir a pelear con todo por el título. El espejo que eliminó en dos encuentros al Deportivo Indeco va a enfrentar nada menos que al equipo Revolución. Ese equipo hizo lo propio también ante el Deportivo Valle en las semifinales que se llevó a cabo a dos encuentros allá en los campos de Infonavida Tasta, esta liga nocturna de fútbol que dirige Alberto Guillén, el popular Chinín. Y bueno, este viernes se juega la final, va a ser un solo partido, nos dicen, así que va a estar buenísimo para todos aquellos que gustan de ese deporte, pues ahí pueden asistir en horario nocturno, va a ser, ahí va a salir el campeón y posteriormente se va a llevar a cabo la ceremonia de premiación en esta liga de fútbol nocturna en Infonavida Tasta, así que bueno, ahí están los dos equipos. Un comentario, nos decían, Revolución es el campeón actual, así que viene a defender el título, creo que ya es hasta bicampeón, así que bueno, va a estar interesante ver a estos dos equipos, el Deportivo, el Espejo contra Revolución. Y bueno, también tenemos los partidos que se van a llevar a cabo ya para este próximo sábado, esto es en la Copa Telmex, se están llevando a cabo la eliminatoria municipal y lo hemos estado comentando, así que para este sábado los encuentros que se van a realizar son nada menos que nopaleros de Villa Las Flores se enfrentan a los a Comalcalco, a los pozoleros de Comalcalco, en tanto que la selección Comalcalco se mide al Deportivo Jat Alemán, por su parte también el equipo Edis doscientos cuarenta y nueve de Tenoz sí que va a enfrentar al Real Macultepec y Atléticos será el rival de Real Tabasco, el equipo Cachorros de Tenozique se enfrenta a los novatos de la Universidad Tecnológica, a los novatos de la UT, son los encuentros de la segunda jornada ya de la eliminatoria municipal de la Copa Telmex dos mil nueve, así que pues ahí están los encuentros, estos van a ser horarios matutinos, son a las diez de la mañana en los Campos Unidos de la Ciudad Deportiva, así que bueno pues ahí están los partidos que se van a realizar y bueno también en unos momentos más les vamos a dar a conocer más información de la Liga Tabasqueña, por ahí tenemos una entrevista todavía que nos quedó pendiente con uno de los integrantes del cuerpo técnico del equipo sección catorce de Macuspana con Urbano Leal, ya tenemos por ahí la entrevista, se las vamos a dar a conocer en un momento, pero bueno también queremos comentarles que ya están llegando las delegaciones que van a participar nada menos que en